Europa se mantiene a 8 puntos, que era la renta que manejábamos antes de recibir en Samames al Villarreal. La primera parte ha sido mala por parte de los de Marcelino y en la segunda las prestaciones de los Leones han mejorado hasta el punto que incluso podemos decir que han merecido la victoria. No es menos cierto que el conjunto castellonense ha apretado en la recta final y hemos terminado con ese empate a uno que como decimos deja las cosas exactamente igual en esa lucha por Europa. Es una de las vías, la otra sabemos que es llegar a la final de Copa y ganarla, porque recordamos que sí, tenemos pendiente el título frente a la Real Sociedad, ese 3 de abril, pero ahí no hay billete continental. Este ya expiró la temporada pasada y lo que queda por delante, y no será poco desde luego, será ese título de Copa frente al conjunto Chur y Urdín. Hoy podríamos haber ganado, sí, pero para eso hay que acertar y es algo que no ha conseguido Iñaki Williams en una ocasión clamorosa que ha tenido cuando quedaba algo más de un cuarto de hora para el final. Y por otra parte, y poquito después de esa gran ocasión del 9 rojo y blanco, ha llegado el primer cambio en las filas rojiblancas. Y esto nos ha llamado la atención, lo decíamos en la moción del bacalao, porque estábamos acostumbrados quizá antes a esos cambios tardíos por parte de Garitano. Cada uno tiene sus razones, eso por supuesto, y se da como algo definitivo y claro, que cada maestrillo tiene su librillo, como se suele decir. Pero en el caso de Marcelino sí nos ha llamado la atención hoy que haya tardado tanto en hacer los cambios. Y de hecho no ha apurado los cinco, sino que tan solo ha utilizado dos ventanas para hacer un cambio en cada una de ellas. Ahora quedan cinco días para el siguiente duelo. Y desde luego es importante porque hablamos de Liga, cierto es, y ya comentábamos que las opciones europeas pasan por recortar esos puntos que ahora mismo nos sacan tanto Villarreal como Betis, que son ahora mismo los equipos que están en esas plazas continentales o peleando por la sexta, que como sabemos es la última que da derecho a jugar en Europa. Pero el partido del viernes, además de por la Liga y por esas opciones europeas, es importante porque a ese mismo rival nos vamos a medir seis días después, en Copa, en partido definitivo, por estar en esa gran final del 17 de abril. Por tanto, veremos si con rotaciones o no, cuántos cambios establece Marcelino García Toral de cara a ese choque, que como siempre les contaremos en la moción del Bacaró en Radio Popular, Henry Ratia, este viernes, a partir de las nueve de la noche.